Buenas noches, ópera. Yo soy Kim Kardashian Guzmán y aquí estoy, disculpándome porque no pude ir a la fiesta. Ya sé que se van a quedar qué pedo con esta morra, pero yo también estudié odontología. Mi tío es una de las figuras más representativas de la facultad de odontología. Él estuvo cuando pusieron la primera piedra de la clínica, se llama Palazuelos, y él es la persona que me acomodó ahí, pues me hizo la vida imposible también por lo mismo. Ya no recuerdo cuántos semestres estudié exactamente, pero aprendí muchas cosas como cómo hacer una extracción mientras haces una profilaxis y usar el CK6 como todo, también como espátula para resina. Ojalá estudiaras odontología, güey, para que supieras lo que se siente que te estén cancelando y que tú no me quieras hacer el paro de ir. Estoy harta, yo no quería estudiar. Yo quería cultura de la belleza, ¿no es esto? Es que tengo miedo, tengo miedo de hablarle a los pacientes porque siempre que les hablo me cancela. Doña Chela, por favor, ya casi acabamos, no me cancele, por favor, yo le pago todo, le pago hasta al lonche y en el diente loco. Me dijeron que cuando entrara a odontología iba a aprender a modelar, pero dientes de cera. Ay no, ya me acordé que no tengo paciente. Me vale que esté en masa, voy a ir a conseguir uno, no sé dónde lo voy a conseguir. Cállate. A ti te hace falta una limpieza. No, no, no te recomiendo que te metas a odontología, no es lo que parece, créeme, no lo es. Nunca traen dinero, güey, o sea, los pacientes nunca traen dinero. ¿Qué? No entiendo, doña Chela, que esos provisionales se le van a caer. En exodoncia una vez nos sacamos dientes entre nosotros. El otro día ella había aislado y anestesiado, era un chorro haciendo eso cuando gritaron en la farmacia pasen por Provisit. Eddie, que no coma nada duro, se le va a caer el provisional a las 12 de la noche, me habla de que se le cayó comiendo pan. Voy bien en integral. Ya llevo 20 puntos de 800 que nos piden. Nos cambiaron el uniforme, güey, ya vamos en noveno, no mames. Y desde que empecé la carrera la gente me pregunta lo mismo, que si cuánto cubro por poner frenos, le digo, no mames, yo nomás hago limpiezas ahorita y resinas y ya, ya no hago nada. Y así fue mi vida en la facultad de odontología. De hecho, la gente va a mi consultorio y le sigo pagando como en la universidad, porque es lo que aprendí, que la gente le tienes que pagar para que vaya. También aprendí que cuando los doctores empiezan a preguntar cosas de que si estudiaron esto, si estudiaron el otro y contéstame y te repruebo y te va a poner carita triste, yo me voy al baño, me compro unos paquetas y me voy a recorrer CU mientras pase esa clase y ya al último vuelvo cuando ya está tomando lista. Y esas son las cosas que he aprendido en la facultad. Llegó el momento que todos estaban esperando el concurso de disfraces. Espero y gane el mejor y que se diviertan muchísimo en esta fiesta. Nada más sé que ya vi varias Harley Quinn aquí vestidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!